Coñazo A ver tío Muy buena gente, estamos aquí de nuevo En otro capitulito de Hulu Night Vamos a continuar con este juegazo Como siempre Y hoy es el último día de la semana Que jugamos, vale Porque viene el fin del canguelo Y seguiremos con Inside Mine Vamos a ver que tal Hoy hemos conseguido nuevas habilidades Así que hemos podido rebuscar zonas Tenemos que continuar buscando zonas del principio Porque ya sabéis que Una vez tienes cierta habilidad Pues puedes meterte en otro sitio Así que vamos a seguir haciendo eso Hoy hemos empezado por ahí Y mañana seguiremos también con eso Vamos a ver como ha ido la cosa Y ya sabéis que estoy en directo en Twitch De lunes a domingo entre 10 y cuarto, 10 y media Hora española, nos podemos ver allí Y volver esto Y otras cositas Que viene el fin del canguelo, gente Venga, vamos a ver Has visto el tema, ¿no? Has visto el tema De que hablo Vale, si me mato No hacemos nada, ¿vale? O sea, si me mato Esto es muy complicado Con el gato encima Pero por favor ¿Pero por qué no Hago esto, tío? Me voy a morir Antes no he podido subir ahí Ahora sí puedo Ven, tenemos otra silla aquí Oh, me ha sorprendido Hola, hola Ven, cariño Ven, siéntate como en casa Soy Salubra Y esta es mi tiendesita de amuletos ¿Te ha dicho la gente del pueblo Que vengas a verme? Sí ¿A qué es una de adorable? Cálida, íntima y llena de vida ¿De qué hablábamos? Ah, sí Amuletos Veo que ya has empezado Tu propia colección Muy bien Te enseñaré alguno de los míos Y te puedes llevar uno Si quieres Vale Voy a comprar esto Y voy a comprar esto Que hace que el aguijón mío O la espada Sea más larga Gracias Vale, vamos a ver Amuletos He comprado este Voy a quitar Es que me da pena quitar este Pero bueno Es que son dos también Voy a llevar No, este no Voy a llevar también Este ahora Vale Ahora es el ataque El ataque llega más largo Es que si pudiera tener Algo para poder bajar Y volver a subir ¿Sabes? Pues podría protegerme un poco Por lo menos curarme Es que mira Es que mira Es que mira para donde lanza Dio Daniel 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 De puta Hostia Esa es Mortal La mierda Para ti Es que no puedo subir, tío Es que me ha mucho arrabiado No puedo subir Joder, puta Aquí era Puta Puta, puta Aquí era Este sitio ya es más complicado Tiene pinta, ¿verdad? Los bichos son Hijos de puta, ¿no? Ah, come here Vale aquí hay otra cosa viajeros que buscáis la muerte ser bienvenidos que nuestras garras otorgue un final rápido y no e indoloro viajemos al corazón de la tierra que están hija de puta que están cayendo relámpagos y ramperos el cielo se está cayendo ¿por qué no me libro de esta? ¿por qué no me libro de esta? ¿cómo ataco esa? la matiz esa es una asquerosa ya me dan todas vaya aquí bueno señor pero si es simpático a la lluvia aquí hay un boss ¿verdad? o algo esto tiene pinta de jefe esto tiene pinta de jefe mira lo que hay ahí arriba no puedo saltar toda la noche esto es enorme tú también vas a dar joder vale 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 es abierto eso pero no puedo llegar ahí si llego ahí aquí arriba no hay si estoy por ahí arriba de una vez habrá allí arriba puedo pasar mira ahí hay algo dámelo perro déjame ir qué pesas son tío dámelo tú presionar quemadas en guerra de mantis has cogido presiona a mientras te deslizas por una pared para volver a saltar esto lo quería esto lo quería yo 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 mira 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 te duelen los talones mira 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 ¿te has echado algo? crema o algo mira 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 lo que hay la tengo a continuo permanecemos vigilantes las bestias no se acercarán y se acercan hijos de puta y se acercan ah mira lo que hay aquí y hago y hago y hago hijos de puta que soy hijos de puta para hacer eso arriba hay otra mierda de estas no sé cómo se ve ah vale gracias estoy jodido de vida estoy jodido de vida soy jodido de vida pero ya había una cosa arriba ¿quieres estar quieto? ahora si puedo hacerte todo ahora si puedo hacerte todo ahí hay algo ah mira esto dámelo tú tengo que conseguir 200 para que me mejore otra vez esto ¿por qué? ¿por qué? vamos a ver a ver si usas el dash ¿vale? primo a ver si usas el dash de pargo te lo han dado a ver si usas el dios es que no puedo tengo al gato para arriba y para abajo no puedo no puedo me agobio agobio no puedo no me agobio ¿qué más? ¿alta alguno más? ah por ahí hay más otra cosita diario del errente ¿qué es eso? un diario dejado por un viajero que lleva muerto mucho tiempo está escrito en un dialecto olvidado y difícil de entender reliquia del pasado de The Hallones este objeto tiene poco valor ahora excepto para quienes se dedican a la historia del reino vale esto será para traducir cosas ¿no? como mola mira si hago así bajo despacito tengo que subir por ahí ahora si puedo subir muchos sitios pero no veas ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes por aquí? tenemos que volver a todos los sitios ¿eh? porque 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 sí coño porque en todos los biomas había mierda ¿sabes por aquí? ¿sabes por aquí? ¿sabes por aquí? en todos los villanos había había sitio para subir así esto ya estuve aquí va esta es la zona de antes esto es enorme y como no tengo el puto mapa vale, no tengo el puto mapa pues no sé lo que hago hijo de puta ah mira, me voy a dejar escapar ahí hay más cosas cuántas cosas tengo un amuleto que me multiplica eso pero es que no tengo más espacios puta uy, que me caigo por ahí voy por abajo, eh aquí tiene que haber algo, eh ah, mira, hay un asiento Dios colega, se ha caído el cielo se acaba de caer el cielo aldea mantis se acaba de caer el cielo ya tenemos ya tenemos más mapas ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿cómo llego a él? ¿cómo llego a él? pobrecito, está llorando estamos llegando a un sitio feo ¿cómo llego a él? ¡wáh! ¡wáh! fantástico miedo, ¿por qué? si no te va a pasar nada a ver, ¿puedo subir? ¿por ahí? no puedo subir por ahí, realmente ¿puedo subir? cortela es que no puedo subir por ahí, hijo me falta algo más pero podría hacer una cosa que acabo de ver algo así ahí, espérate me duermen los deditos ¿tú crees que puedo? ¿crees que se puede hacer eso? sí sí la puta hijo de puta ya me muero ya me muero ya me muero no 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 vi que nadie hijo de puta me va a matar a ver, tranquilo tranquilidad venga vamos a ver joder, tío ¿por qué fallo eso? no oh, por favor no me dejes atrás ¿te olvidaste de mí? sabía que lo harías todo el mundo se olvida de mí oh, ¿quién eres? tu cara eres tan tan lo siento me perdí no sé cómo llegué hasta aquí ¿yo? ¿has venido a rescatarme a mí? breta la chica a la que todos ignoran lo siento cuando te miro a la cara apenas puedo no puedo creer creer que bajaras hasta aquí para rescatarme no pensé que nadie lo siento quiero decir muchas gracias quiero decir mejor me voy de vuelta a la ciudad quiero decir mejor me voy a casa ah, vale menos más he podido salir por aquí pues no tengo vida muestro de las embestidas muestro de las embestidas se asemeja a un insecto excéntrico conocido únicamente como el maestro de las embestidas el portador podrá realizar el avance rápido con más frecuencia así como realizar el avance rápido hacia abajo ah, con esto puedo romper cosas perfecto para quienes desean desplazarse lo más rápido posible hostia pero esto y lo bajo mátalo uu, que esto es muy feo tío, no hay una estación por aquí no me gusta eso va, este sí me mola me pinga la chunga todo está cerrado no me gusta hola qué hijo de puta por favor Miquel ayúdame no me ayudas nada Miquel abre todo jode pues estamos en zonas jodidas vale todo abierto te quieres a la mierda pero cómo he matado a esa pero qué hija de puta pero tío déjame guardar en alguna parte ¿qué haces? a tomar por culo me cago en tu puta madre hija de puta coño ¿qué haces de aquí? hola otra vez supongo que ya te has encontrado con la tribu de este pueblo ¿no? parecen un poco rezerosos de los extraños por decirlo de alguna forma aunque no son salvajes pueden resistir al mar que flota en el aire y nubla la mente de bestias inferiores conserva su intelecto y su honor aunque también sus letales traiciones un consejo amigo si pretendes retar a los señores de esta tribu rojo 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 hay una ciudad cerca la antigua capital de calones he oído que allí vive un forja guijones busca ese viejo bicho y quizás te resulte mucho más sencillo avanzar ¿algo más? mi propia ruta me lleva a esa gran ciudad si buscas al forja guijones puede que nuestros amigos vuelvan a cruzar así pronto ¿y dónde está esa mierda? vámonos joder es que no voy a sentir bueno esto ya está abierto podría tirar un poquito qué asco de ahí hijo de puta es que qué asco tío es que qué asco de bichos qué asco como me mates otra vez ahorro el juego pero vamos hasta el año que viene hijo de puta no sé que me ha matado está abajo es que no sé cómo matar a estos tío me voy me voy me voy aquí se viene aquí se viene ¿verdad? aquí se viene eh perdón estoy muertísimo ¿qué son las tres? ¿tengo que pelear por las tres? me voy es que no es que me van a matar tío catapum me saltan por todos lados aquí abajo aquí porque no había más sitio qué asco tío de verdad me da mucho asco es que es más fácil de lo que parece pero yo lo complico más por ejemplo por ejemplo dame mi porquería dame mi porquería está por aquí ven aquí ¿no? vale es que esto es la polla no sé cómo hacer eso tío es que es jodido tío es que me lo pones al límite no me jodas hermano me voy a morir otra vez aquí Dios mío tanto esto hongo con esporas hijo de puta ¿qué me ha dado? hongo con esporas compuesto de materia física viva suelta esporas cuando se le expone alma al concentrar alma emite una nube de esporas que daña lentamente a los enemigos esto es una mierda pinchar un palo es una mierda pinchar un palo vete a tomar por culo hermano ya es que es como que le das tío tienes que dar ahora sí me cago en puta madre es que tengo que darle fuerte tío tengo que darle fuerte ahí arriba ni nada a ver si me voy a romper ahora hola le damos otro trocito coño está mi colega aquí es encantado el joven ha vuelto con nosotros daba a admitir que no apostaba por su supervivencia parece que le tiene mucho aprecio a su rescatador una especie de galán y guerrero está entusiasmada desde que volvió el guerrero debe de haber bajado mientras yo echaba una siesta qué vergüenza me hubiera encantado conocer a ese impresionante insecto si soy yo gilipollas mayor de tipo pendiente como vosotros venís a ver la gran capital del jaunes pensando en saquear sus tesoros me imagino debe estar llena de ellos la ciudad está justo en el centro del reino pero he oído que las puertas están selladas así que entrar puede ser complicado un insecto se haría rico si pudiera volver con incluso una fracción de las riquezas que hay dentro pese a mi edad solo he visto a unos pocos conseguirlo eso dice mucho sobre las peligrosas que deben ser sus calles esto ahora mismo no lo quiero verde ¿qué es el otro? elemento de vasija no me gusta quita cagar yo una vez estoy segura de que tú aprovecharías mejor de estos marcadores agua termina desde el reino es que no sé para qué voy a servir esto pero bueno ya puedo subir voy guarda mano guarda mano ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué estabaob larger porque el espacio ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estupendo. No sé ni apoyas estoy. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? vale, voy a todos ir por ahí por aquí ¿Qué sitio es este? ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué pedazo de hijo de puta! Cosita también, unos cuantos amuletos Que algunos me convencen, otros me parecen que no siguen Pero bueno Hay una tabla Bastante amplia De amuletos, ¿vale? Así que supongo, como pasan en muchos juegos La mitad, pues ni los haremos Así que veremos, a ver Pues lo dicho, gente Si os ha gustado el capitulito de hoy Pues dale un like Suscribirse Que es gratis las dos cosas, ¿vale? Eso me ayuda bastante Es gratis, ¿vale? No cuesta Y nos vemos en el próximo capítulo de Holondine, ¿vale, gente? Un abrazo Nos vemos Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!